Queridos estudiantes de las regiones del Departamento de Antioquia, quiero que reciban en nombre de la universidad y del mío propio un gran saludo de bienvenida a este semestre académico en sus distintos programas. Ustedes llegan hoy al inicio de la vida universitaria, eso es un gran orgullo para ustedes y sus familias, pertenecer a la comunidad universitaria de la Universidad de Antioquia. No solo es un privilegio en el sentido de que ustedes mismos saben que lograr un cupo en la universidad no es una tarea fácil, sino que es una gran responsabilidad la que ustedes asumen hoy como estudiantes de esta casa de estudios. Yo siento un gran orgullo cuando voy a las regiones y me encuentro con esa calidad de los jóvenes que llegan a la universidad. Ustedes tienen el reto también de conservar esas características de jóvenes inquietos, pero respetuosos, educados, comprometidos con la educación superior. Así es que los invito a que se gocen, en el mejor sentido de la palabra, esta experiencia universitaria para bien de ustedes mismos, de sus familias y de la sociedad en las distintas regiones de Antioquia. Muchas gracias. Gracias.